Muy buenos días, bien y de bueno, gracias a Dios, es viernes, gracias a Dios, estamos con ustedes, Ana María Alvarado. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Sal el Sol y los invitamos para que se queden toda esta emisión con nosotros. Oh, sí. Porque para arrancar en exclusiva, Yuri está de estreno por COVID. ¿Es uno que no? No, ya dijo por qué no lo había dicho antes. ¿Por qué? No los va a explicar a continuación. ¿Por qué dijo mentiroso y todo eso? Bueno, tras meses de hospitalización y un doble trasplante, estamos pendientes, le mandamos un abrazo a Toño y a la familia. Felicidades, Toño, Mauri, después de ocho meses, dijiste, qué bueno. Un abrazo, querido Toño, muy fuerte a ti y a tu familia, su mujer una guerrera, sus hijos de primera y mi querido Toño también un campeón. Bueno, que entrando en materia, ante las muy fuertes acusaciones que ha hecho la cantante México-Americana Lupita Castro en contra del charro de Huentitán, don Vicente Fernández, al señalar que fue violada, violada por Vicente Fernández cuando era menor de edad, violación y menor de edad, o sea, muchos agravantes. Ahora la pregunta es, ¿procederá legalmente o solo lanzará un libro? ¿Quiere ver a Vicente en la cárcel? Esta es la información. Sí, lo pensé y de repente sí, porque me está, dice y dice y dice, pero pues yo me imagino a este señor en la cárcel y no tengo el corazón. Pero lo que sí, tal vez a lo mejor si alguien lo hace, sí, a lo mejor me uno, no estoy segura. De hecho lo busqué, lo busqué, fue a los estudios del universo y lo tuve frente de mí, necesito hablar contigo. Y me dijo, está bien, cuando termine, este, espérame y platicamos. Me dijo la persona, una persona que estaba ahí, Lupita, este, ya tenía, era un fin de semana. Y dijo, ¿ya ha cantado tres diarios? Y sí. Bueno, pues a lo mejor, como le dije, yo tenía que hablar con él. A lo mejor, yo pensé, a lo mejor no toma tanto para estar bien. Pues no, pasó lo mismo, se lo llevaron así. Porque me lo recomendó el psiquiatra, dijo, lo perdonas y te olvidas, lo buscas y lo enfrentas, o lo haces público. Y entonces no lo pude olvidar, lo busqué y no pude. Entonces la solución para mí, verdad, fue porque estoy aquí. Hacerlo público, por supuesto. No estoy enojada. Me gustaría que, me gustaría que si, que no, que no, nadie se meta. ¿Quisieras o aceptarías tú una disculpa de don Vicente? Claro, eso es lo que una víctima necesita para cerrar el capítulo, un capítulo lo más sano posible. Pues yo no creo, verdad, que don Vicente vaya a ofrecer disculpas, si es que sí sucedió como ella lo relata. No creo que salga a decir sí, fíjense que sí lo hice. A Vicente Fernández le saldría muy barato ofrecer una disculpa, si es que pasó. Y bueno, pues más adelante ver la parte legal, pero más que legal. ¿Hablabas de la gorda de mi nuera? Sí. Oigan, Rosita Pelayo es ejemplo de amor a la vida. A pesar de un mal pronóstico sobre su artritis, nos comparte que sus ganas por vivir son muchas. Y hay buenas noticias. Qué padre. Rosita Pelayo no se deja vencer por la artritis que padece, pues la actriz ya pudo incorporarse y poco a poco recupera la fuerza en sus piernas. Sin embargo, ha sido un proceso muy largo. Todo tiene un proceso y bueno, camino, me agarran, yo puedo ir caminando, bajo mis escaleras, ya las subo a las escaleras. Entonces eso está muy padre, ya estoy más libre, ya no dependo tanto. Claro que sí salgo con la silla de ruedas a la calle porque no puedo caminar rápido, ni puedo, no, pues tengo que a fuerza de la silla. Hubo un doctor que no le dio esperanzas a Rosita Pelayo de volver a caminar, pero nunca perdió el ánimo de seguir adelante con sus terapias. El ánimo lo tengo, el ánimo lo tengo, el ánimo lo tengo desde hace mucho, sí, no, desde hace dos años que tengo, bueno, hace año y medio que tengo el ánimo de que voy a salir de esto y voy a vencer esta parte, ¿no? Porque a mí un médico me dijo, un reumatólogo me dijo, no, tú ya sigues en las sillas de ruedas, ya no, tú ya no, tus pies ya no, tú ya sí te vas a quedar. Rosita Pelayo cambió de doctor y ahora no solo tiene un mejor ánimo para continuar, también mayor energía en todo el cuerpo. Entonces, pues no, yo he estado haciendo muchas cosas, estoy en un tratamiento muy padre, aunque no he dejado al reumatólogo que tengo ahorita. Tengo una doctora que hace todo natural y los medicamentos y todo eso, está muy padre. Y realmente yo siento que eso es lo que me ha levantado muchísimo. Y van a ver los programas que están muy divertidos, ha venido gente como Freddy Ortega, Rafael Inclán, Cecilia Gabriela, un platicador. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo la podemos ver con video nuevo, señora? ¿Cada cuándo? Todos los jueves, todos los jueves a las nueve y media. Soy Fleyo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Fíjate que Rosita iba re bien, incluso empezó a caminar, pero Lupita Sandoval la quiso cargar y se le cayó. ¿Cómo? Pues así como... Bueno, la quiso ayudar y... Sí, ya sabes eso de que párate, mana, no, espérate, Lupita. No, no, sí, párate, mana, párate, párate y pum, vale, que se le cae y se volvió a lastimar, mi querida Rosita. Obviamente Lupita Sandoval no lo hizo en mala onda. Sí, por supuesto, sino que para aprender, es que para cargar a las personas hay una manera. Me supongo. Ajá, sí, aunque si se puede, nada más hay que aprenderle. Y está muy delgadita, está muy flaquita ahorita, mi Rosita, así que te mandamos un beso. Pero se le ve mejor semblante, su carita se ve bien, se ve más animada, tiene un programa por YouTube, o sea, todo está poco a poco. ¿Ya fuiste? Ya fui, muy bueno. Ay, mira, qué linda, te mandamos besos. Besos quería. Oye, una más, Roberto Palazuelos, el diamante negro, vivió un nuevo susto en uno de sus hoteles allá en Tulum, en el Ajao. Pues se registró un incendio que consumió una de las cabañitas. ¿Qué lo provocó? ¿Habrá sido un atentado? Aquí es la información. Una vez más, un incendio se hizo presente en uno de los hoteles de Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo, en esta ocasión con un saldo de dos personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado. Estaba un empleado en la parte de atrás del hotel, en una cabañita de la de atrás, reparando un tanque y un boiler. Ajá. Y se paró mal arriba del tanque, desprendió una manguera, se hizo ambulancia. Ajá. Pero bueno, gran labor de los bomberos, el comandante de la policía, los vecinos, los empleados. Además de la oportuna labor del cuerpo de bomberos. Y de repente me mandan el mensaje a la media hora que estaba prendiéndolo. Recordemos que hace unos meses tres personas intentaron prender fuego a una de las cabañas del empresario, lo que provocó que actualmente exista una investigación en contra de estos sujetos, quienes ya están identificados ante las autoridades. Estamos asegurados. Es el tercer incendio en menos de 12 meses. Hoy precisamente se elevó una audiencia del juez de control. Ok. Y en esa audiencia el juez de control le ordenó a la... Ay, qué mala suerte ha tenido con ese hotel, digo, entre una y otra. Claro. No, no ha corrido bien. Y luego también cuando hubo unas llovias muy fuertes también tuvo afectaciones, le ha batallado. Lo que pasa es que son, que fue el que le cayó un rayo, ¿te acordarás? Y se quemó uno. Después el Ajao, que está en la misma playa, pero más para la zona del relajo, es ahí donde lo quisieron. Pero sí le ha batallado mucho como empresario para sostenerlos ahora con la pandemia, luego con todos estos incidentes y accidentes. Pero qué bueno que todo bien y que tiene el músculo económico. Entonces, pues ahí va. Y qué bueno que el empleado no perdió la vida. Afortunadamente. Oigan, Ninel Conde, bueno, qué bárbaro. No sé si se acuerdan que hace tiempo se le relacionó con un empresario que ahora está en medio de una fuerte polémica. Este señor se llama Roberto Enayne. En el 2018 se inició la carpeta de investigación por una denuncia penal en contra de Roberto H como probable responsable porque participó presuntamente en un caso de abuso sexual y agravado y violación en contra de una menor. El resultado fue que en julio del 2020 se solicitó la acción penal en su contra con prisión preventiva oficiosa. Pero qué crees? Que bueno, quién sabe por qué. A pesar de lo que se determinó por una autoridad, no se llevaron a cabo este proceso. Se detuvo desde febrero del 2020. Un juez en materia civil lo absolvió. ¿Por qué? No se sabe. Pero la cosa es que, bueno, pues Ninel Conde se relaciona con pura gente verdaderamente complicada. Y este es otro de los casos. Y yo me acuerdo muy bien porque cuando salió con él, acuérdate que también hubo lío con Giovanni y demás. Hay fotos de ellos juntos. Entonces parece que tuviera, pues, un imán para meterse en problemas, Ninel Conde. Mira, yo a Roberto Enayne, a este cuate lo conozco. Él es hijo de un empresario poblano que se llama Ricardo Enayne, que está metido en el mundo de la política del partido. Bueno, un partido político. Amigos en común de Roberto Enayne me han dicho que es una mentira, que no pasó nada. No puedo meter las manos al fuego ni por Enayne ni por nada. Pero sí salió con Ninel Conde y fue cuando el señor Medina la fue a buscar a un antro. A un antro. Y se tuvo que dar la vuelta y salirse porque algo iba a pasar. Él venía protegido. Ay, Ninel, cuidado. Amiga, date cuenta, como dice Toñita. Es la frase ya. Amiga, date cuenta. Y aquí andamos de este lado en Trapitos al Sol, que ya saben que es muy entretenido para mí, claro. Para nosotros no tanto, ¿eh? Para ustedes también, porque sí le entran. ¿Por qué vienes como Yoyuki? Hoy vine así, porque dijo nuestro productor que quería vestuario colorido. Le hice caso. ¿Verdad? Saluda, si ya está acá. Se ve bien de pelo recogido. Se ve bien, ¿verdad? Y el cabello te quedó muy bien. Estos muchachos son tremendos. Entonces vamos a preguntarles a ustedes, mi querida Luzma, ¿cuál ha sido tu noche ideal? ¿Mi noche ideal? Se dice la noche de anoche. Ay, Charly. Espera que la de hoy. No, es que hace poquito conté el día que Emilio me dio esta sorpresa, el día que me dio el anillo de compromiso, que todo lo puso una sorpresa increíble, llegar en la playa, un atardecer, perfecto, el señor con el saxofón, tocando nuestra canción, las tortuguitas que liberamos, un señor con el saxofón, no, otro señor que con el saxofón. Las tortuguitas que nos cenamos. Liberamos, Carlos, liberamos. Esa noche para mí fue la mejor. La mejor, qué bonito. Sí, muy. Oye, y pasando a cosas un poco más frívolas. ¿Por qué me la Carlos? No, a ti. Si tu esposa te dice, quiero que hoy te disfraces de... ¿Cuál usarías? ¿De policía, de bomberos? ¿De jimán? ¿Qué te pareces al de Scooby-Doo? A Shaggy. Shaggy. No, de elefantito. ¿De plano? ¡Elefantote! Elefantote. Elefantote, porque va aquí yermo. Por eso. Pero luego no los llenan. ¿De poncho? No, se estoy preguntando si... No, la bronca es si pasan cacahuates por ahí. ¿Qué talla usa? ¿De snowy, medium? ¿De qué? ¿De esos calzones de elefantito? Sí. No, pues, extra large. ¡Ah! ¡Qué bien, Pacho! ¿Y de enfrente? ¿Eh? Extra large. ¿Y de enfrente? No, exactamente. A ver, yo creo que le salgo de elefantito y si este... ¿Y le gustaría? No, pero sí mata la pasión, ¿verdad? Sí. Sí. No, mira, yo ya... Está muy divertido. De Shaggy. De Shaggy. De Shaggy. Sí, sí, le parezco. Yo creo que no te abren el circo. La neta, yo creo que... Pau, ¿y para ti qué significa la amistad? La amistad... Ay, la amistad no es todo para mí. O sea, yo sin mis amigas, por ejemplo, me moriría. ¿Sí? Sí. Necesitas una cómplice, solidaridad. ¿Quién es tu mejor amiga? Eso no se pregunten. ¿Por qué no? Porque nos ponemos celosos y no nos dicen. Yo te quiero presentar a una de tus mejores amigas. Ah, ¿sí? Hay dos en la línea. ¿Cuál crees que sea? ¡Ay, Paulina! ¿Qué pasa de sí? ¿A quién quieres que le hacemos? A ver si le atinamos. Ay, Dios mío. Qué horror. Tengo mi manta, tengo Shanique. Ya, 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 ya. A ver, tengo muchas amigas. Concedida. No. Shanique. ¡Ay, la chula perdida! ¡La perdida! ¿Cómo estás, perdida? Sí, está bien perdida. Oye, te extraño, perdida. Oye, pareces colegial. Déjame ver tu look, porque si lo usas bien perdida. A ver. ¡Levántate, Shanique! ¡Ándale! ¡Párate! Oye, Shanique, cuéntanos cómo conociste a Pau y si de primera impresión te cayó bien o no tanto. La neta, Shanique, la neta. Obvio, ya sabes que si algo no tengo son filtros. La primera vez que conocí a la chula fue en un casting en el programa Los del Siete y la verdad es que la vi como una mujer muy sofisticada, la neta. Traía un vestido vaporoso, largo, se veía acá muy conservadora. Luego ya me fui sorprendiendo con sus mañas. No, pero no, la verdad es que sentí que era una mujer muy elegante, muy guapa. Y bueno, nunca me imaginé que se iba a volver mi hermana. Oye, si somos hermanas y te quiero decir, Shanique, y lo quiero decir en frente de toda la gente, que Shanique me ha dado los consejos más sensatos que me han dado en mi vida. Porque aparte es una amiga que te dice lo que más te va a doler, pero te lo dice y directo. Me ha hecho llorar, ¿verdad? La chula que me has hecho llorar, de verdad. Es que buena amiga. No, sí, la verdad. Me ha hecho la ley del hielo. No. Pero aquí seguimos. Yo se la he hecho a ella. Pero ¿por qué, Shanique? ¿Por qué te da, eh? Diles, platícame, claro. ¿Por qué te he hecho ley del hielo? No, pues mira, por ejemplo, en el programa en el que estábamos, en Ellas Arriba, yo saqué un sencillo que se llamaba Te Acordarás de Mí. Entonces, por ejemplo, la chula, todos los días durante un año empezaba el programa diciendo Te Acordarás de Mí. Pero lo que no veía la gente es que cuando acababa la presentación ella le cambiaba la letra a palabras como muy eróticas. Y entonces a mí se me hacía muy simpático y un día la grabé. Y se me hizo muy chistoso subirlo en internet. ¿No? Y no, bueno, no, no, no. Casi me ahorca. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué hiciste eso? Yo, pues está chistoso. No, Shanique, a ver, lo que hacemos en privado, no lo subas, no sé qué. O sea, cosas así, por ejemplo. O si a veces subía alguna foto acá que yo sentía que estabas como subidilla de tono. Le decía, oye, chula, esta foto siento que está un poco fuerte. Y me decía, ay, sí, sí, ven las tuyas. Y yo, perdida. No manches, es que esa sí está muy acá. Entonces siento que era así como... Es bien ardida, ¿va? Es bien ardida, la neta. O sea, como Pau. A ver, es que Shanique me decía, a ver, Pona, quiero hablar contigo. A ver, dime. ¿Tienes dos hijos? Dos hijos. Y en buena onda, tus fotos están subidas, justo lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí. Están subidas de todo. No tienes por qué estar enseñando eso. Por cierto, si quieres, métanse a mi Instagram. Allá, Roberto, cálmate. Paulina Mercado 007, me decían, en buena onda, no vienen al caso tus fotos. Y yo, ardidísima, a ver, Shanique. ¿Y tú qué opinas de esta? Tú estás peor. Sí, Pona, pero estoy en la playa, el contexto es distinto. Y, Shanique, te quiero decir, frente a toda la gente que está viendo, tenías toda la razón. Lo sigues haciendo. Ay, si lo haces. Si ahorita es la que me enseñaste. No manches. Y ojalá que estén en la playa, estén en el mercado. ¿Verdad que ya cambiaron mis fotos, Shanique? Una de las últimas que subió la chula, yo se la tomé. Porque ahí sí se ve. ¿La de la escuela de sus hijos? Esos sí, conocísima. Ay, Dios. De verdad que la quiero como una hermana. Para mí es alguien muy importante. Hemos compartido muchas cosas. Y este tiempo del COVID ha sido bien difícil para mí estar lejos de ella físicamente, pero la siento siempre, o sea, junto a mí. Está conmigo. Es que uno siempre extraña a la hermana mayor, ¿sí o no? Ah, esa era otra discusión. ¿Tienes más? Yo la llegaba y me decía, oye, es que, o sea, neta, o sea, parecemos de la edad. O sea, parecemos neta, nos vemos de la edad. ¿Y no son? Y yo era como, o sea, ¿me estás diciendo que yo me veo más grande o que tú te ves más joven o cómo? Ah, pero... Y entonces eran unos rollos. No, pero yo no te decía que parecíamos de la edad. La gente nos decía que parecíamos de la edad. Y tú te ardías. Y tú te ardías, chula, la verdad. Y yo te decía, oye, me estás diciendo que... Yo decía, o sea, a ver, ¿eso qué quiere decir? O sea, que ella, o sea, ¿cómo? O sea, yo de cuántos me veo, o cómo. Pero la verdad es que la chula, sí. No, y si la ven en bikini, van a decir, ah, no, pues sí. O sea, ¿tú la ves como una tía, Chanica? Definitivamente. ¿Tú la ves como una tía, una tía, este, por la edad? No, la veo como una hermana. A veces menor, a veces mayor. Depende de la ocasión. Oigan, y ya para cerrar, pues, dile algo bonito a Pau, algo que le quieras decir, Chanica. Por el 14 de febrero. Allá. Sí. Pues sí. No te pongas celoso, Carlos Arenas, que por ahí sí hay trapitos al sol. Por ahí. Tengo varios tuyos. ¿No sabes lo que le contó? ¿Una vez? ¿Sabes qué me contó el otro día? Me contó el otro día de tus manos de Thalía. Cuando quieras, cuando quieras nos aventamos un tiro. Cuéntales las manos de Thalía. Oye, no voy a hacer una de Carlos Arenas, porque la verdad hay mucha tela de dónde cortar. Una vez estábamos en Acapulco, en una reserva, ¿no? O no sé qué de animales. Y había un mono araña. ¿Cómo cuántos años tenía el mono? Y tienen unas manos larguísimas, como de Thalía acá. ¿Cómo fue? No, iban en la camioneta. No, era un mono araña que llegaba y agarraba su refresquito así con las manos. Y entonces, pues, ya se llamaba Thalía el mono. Entonces, ya pasó un rato. Y después estábamos como comiendo, no sé qué. Y llega Carlos y me dice, Ay, Shanique, nunca me había dado cuenta de tus manos. Qué bonitas. Y yo, ay, muchas gracias. Y me dice, sí, se parecen a las de Thalía. Y le digo, Thalía, le digo, pues, nunca me he fijado en sus manos. No, me refiero a la changa que vimos. Pues, oye, quedas invitada para sacar al aire más adelante los tropitos al sol de Carlos. Pero mientras te agradecemos mucho, Shanique. Gracias. Y gracias por querer a nuestra padre. Te quiero, perdida con toda la vida. Qué bonita sorpresa. Te amo. Te quiero, chula. Te amo. Te amo. Bye. Llegó el viernes. Con él, el resumen de la información más curiosa de la semana con Pamela Cerdida. Y minutos después, en Picando, Pornografía, Reatazos y COVID. Es viernes. Y como diría Thalía, el último viernes. Y les traigo la selección de lo más interesante de la semana. De los creadores de la rifa del avión sin avión, llegó la inauguración del aeropuerto sin vuelos. Bueno, no. O sea, para ser precisa, sí hubo. Solo para la inauguración. Tres, uno con todo el gabinete e invitados. Quienes hicieron un vuelo de menos de 15 minutos para, para, pues para la inauguración. Y dos vuelos comerciales sin pasajeros. Un informe confidencial de la ONU dice que Corea del Norte robó más de 300 millones de dólares en criptomonedas a través de ataques informáticos. Todo para financiar sus programas nucleares. Lo que los hace sonar como los peores villanos del mundo. Salvo porque el PRI robó más. Por supuesto que las sorpresas también llegaron desde el legislativo. Por un lado, el senador Ricardo Monreal, que hizo pública su propuesta para regular las redes sociales y considerarlas casi, casi como si fueran concesiones del Estado. Y pedir que estas, por favor, pasen a registrarse en el IFT. ¿Se imaginan? ¿Cómo llenarían los de Tinder su solicitud? O, por ejemplo, los de Mayfeelings, una red social para que la gente rece por ti. O los de la red karaoke. ¿Hay una red social para el karaoke? ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? ¿Sabes qué, Monreal? Adelante con tu iniciativa. Que la ley te proteja para que nadie pueda quitarte tu cuenta. No importa qué tan mal cantes. Por otro lado, están los diputados. En donde rolaron y después frenaron una iniciativa que iba contra las noticias falsas. Bueno, al grado que acordaron ya ni debatir el dictamen en el que pretendían catalogar las noticias falsas como una amenaza a la seguridad nacional. Pero será el 26 de febrero que impulsen un parlamento abierto. Eso va a estar muy interesante. ¿Se imaginan que las noticias falsas en las redes sociales puedan ser consideradas amenazas a la seguridad nacional? ¿Ustedes son muy jóvenes para recordarlo? Bueno, quizá no, pero está muy bonito que a uno le digan eso. Era septiembre del 2011 y en Veracruz, dos usuarios de Twitter fueron arrestados y acusados de terrorismo y sabotaje por difundir noticias falsas. Las noticias eran sobre un falso enfrentamiento armado. Los detenidos pasaron un mes en la cárcel y finalmente fueron puestos en libertad. Cuando fueron liberados, el Código Penal del Estado fue modificado para tener la figura de perturbación del orden público. A esa ley se le llamó Ley Javier Duarte. ¡Ay, qué vueltas da la vida, ¿verdad, diputados? Y, por supuesto, mi favorito de la semana. Esta noticia que seguro para hoy ya vieron 50 veces, pero hagámoslo una vez más. El gato de Zoom. Para superar a todas las personas que nos mostraron sus partes nobles en las videoconferencias, llegó el usuario que no sabe desactivar filtros. Se trata de un abogado que estaba ante un tribunal en Estados Unidos con un filtro de gato. El video se hizo público después de que el juez Roy Ferguson lo publicara con la advertencia de que, por favor, tengan cuidado si van a usar el Zoom después de que su hijo lo haya usado. Y para cerrar, los usuarios del metro que tuvieron una función extra incluida en su boleto. Resulta que en una de las pantallas de la estación Instituto del Petróleo se difundió un videoporno. La empresa a cargo de las pantallas aseguró que el video era ajeno a su programación y que fue un acto de vandalismo que ofrecían una disculpa por los inconvenientes. Y hasta aquí, la semana nos vemos el lunes. Un cafecito para usted y otro para mí. A mí sí me antoja esta mañana. Un cortado está bien para comenzar. Muy buenos días desde la colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán. Un lugar donde se toma buen café, café de especialidad, pero donde además se trabaja con el corazón. El corazón de un chapaneco que ya les voy a presentar. Buenos días, Guillermo. Hola, Ana. Bienvenida. Bienvenidos a todos aquí. Gracias por visitarnos. Pues sí, aquí hacemos un buen café, cuando gustes. Comencemos por el principio. ¿Qué significa tiulmal? Tiulmal significa corazón. En una lengua de Chiapas, corazón, pero el corazón como de las cosas. Buscamos que la gente que venga aquí vea cómo se prepara su café, vea qué es lo que hace el barista, esté todo al alcance de la vista, como yo, que no preguntan, pero que pueden aprender viendo. Conversar contigo, lo que también es un gran placer porque Guillermo comienza a decir que toma café para mantener su colorcito caneloso y también que eres como la matita de café sensible, pero sabroso. No te me sonrojes, Guillermo. Nos quedamos aquí tomando cafecito del bueno en Tiulmal. Les hacemos la invitación para que vengan ustedes también en la colonia Jusco de la Alcaldía Coyoacán y nos quedamos porque en minutos vamos a aprender a hacer juntitos un cold brew. Esta famosa bebida, ¿de qué se tratará? Se los vamos a explicar en Sal el Sol. Miren nada más a estos perritos hermosos. Son dos machitos que al ratito les vamos a contar porque van a estar en adopción, familia. Están hermosos y está con nosotros Elvira Galicia que es rescatista independiente. Bienvenida, ya has estado con nosotros. Bienvenida, Elvira. Hola, muy buenos días. Andas corriéndome porque estos chamaquitos te traen del tingo al tango. Sí, los cachorritos. Llegó toda estresada, toda nerviosa, sus bebés se hicieron en la jaulita. Todo está perfecto. Queremos tratar un tema que es bien importante. Primero, la adopción, pero también, ¿qué pasa con estas personas que de pronto abandonan a los perros como si fueran un par de zapatos? ¿Qué onda con eso? Es un problema sumamente fuerte el que tenemos ahorita de abandono. Estaba yo revisando, ya saben, estadísticas y cuestiones como importantes a checar en cuanto a números y tenemos estimado por parte de la escuela mexicana. No te conlleva como el compromiso, tiempo, todo lo que... Lleva, ¿no? Lleva hasta un gasto. Que si el veterinario, su alimento, las vacunas. La paciencia. Otra cuestión importante de estas razones son los factores económicos. Claro. Porque, pues ahorita más que nada se entiende la situación, pero de por sí, cuando las personas se ven apretadas en una situación de dinero, pues prefieren dejar al animal en la calle o simplemente al abandono como tal. O sea, puede ser en la calle o en casa, pero de todas maneras sufren bastante. Todo esto está muy grave, la verdad, todo lo que dices está bien cañón. Está súper difícil. ¿Habrá algún tipo de soluciones como para poder cambiar todo esto? Pues esterilizar es una de las principales razones. Yo como tal solamente colaboro en lo mínimo, digamos, con el equipo de trabajo de Decat Feral. Ellos son los que realmente tienen los proyectos grandes, los que hacen la labor como mayoritaria en esto, ¿no? Porque se dedican realmente a eso, a irnos a meter a los lugares más inhóspitos que se pueden imaginar. Estos cachorros salieron precisamente del canal de aguas residuales de Naucalpan. ¿Cómo? ¿Y te los llevaron? ¿Alguien los rescató? Porque me decían que eran once, ¿no? No sabemos si fueron a dejar a la hembra ya cargada, lo que sea, pero nacieron ahí y pues súper riesgoso porque hacía a dos tantitos de irse a las aguas negras. Es una labor muy difícil la que hace el equipo. Pero francamente pues es muy recompensante, ¿no? Porque al momento de que te vas a casa y llevas la sonrisa en la boca porque dices ayude a un animal que es lo más importante ahorita. Que la gente haga conciencia que ser rescatista no es porque tú tienes una etiqueta especial. Ser rescatista es cualquier persona que ve en necesidad a un animal va a por él y lo ayuda. Y lo encuentra un hogar, eso sería lo ideal. Exactamente. Oye, ¿y qué onda con estos chiquetines? Porque ya se nos acabó el tiempo. Están en adopción. Están en adopción. Por medio de la página de The Cat Feral podrán encontrar no nada más a estos, tenemos muchísimos animales más en situación de calle y en situación de necesidad de un hogar, que es como lo más importante, que estos chaparros no vuelvan a esas condiciones, que paremos el sufrimiento porque además cuando están en la calle también hay mucho maltrato. Es una consecuencia de cosas muy, muy difíciles. Y todo es por la falta de conciencia de la gente que dicen a mí no me toca, perdón, pero sí nos toca. A cada uno nos toca y si cada quien nos uniéramos al menos a agarrar uno, habría un cambio. Podríamos salvarlos, claro. Aquí lo voy a dejar y con quien se vaya lo adopta, muchachos. Hola, mi nombre es Elisa Sacal, soy médico funcional y asesora de sueño. Hoy voy a platicarles sobre cómo hacer uso de los dispositivos electrónicos para que no alteren tu forma de dormir. La luz de los dispositivos electrónicos que viene de las pantallas del teléfono, de las tabletas o de la televisión emiten un tipo particular de luz que se llama luz azul. El cerebro traduce esta luz como si fuera el amanecer, la luz del sol, y le manda una señal al cerebro indicándole que es momento de despertar, es decir, bloquea la hormona de sueño o melatonina. Por lo tanto, si nosotros hacemos uso de estos dispositivos electrónicos antes de dormir, estaríamos engañando a nuestro cuerpo haciéndole creer que es de día cuando es momento de dormir. Es importante por ello suspender el uso por completo de todas estas pantallas una hora antes de acostarse. Esto va a favorecer la opción de que tengas mucho más sueño y te sientas más relajado para dormir. Otra alternativa es que busques lentes con filtro de luz azul. Esto va a evitar que los ojos reciban esa luz y puedas adecuadamente producir melatonina para descansar y relajarte. Procura cargar tu dispositivo electrónico afuera del cuarto para evitar tentaciones y poder descansar bien. Continuamos con Sale el Sol. Y más buenas noticias. Pues fíjense que Toño Mauri está por librar una importante batalla. En unas horas será dado de alta después de meses internado y un doble trasplante de pulmón a causa de las complicaciones por el COVID-19. Su familia está muy feliz y su hijo en exclusiva nos cuenta los detalles. Tras varios meses de permanecer hospitalizado en Estados Unidos por las secuelas del COVID-19, Toño Mauri por fin saldrá dentro de unas horas del hospital. Esto confirmado a Sale el Sol por su hijo Antonio Mauri. Pero gracias a Dios todo súper bien. Él ya listo para salir y pues toda la familia súper emocionada y agradecida ya de que ya no los van a regresar. Parece ser que va a ser mañana. Ya sale mañana y si no pues ya estos días pero lo más probable es que mañana. Pues él súper emocionado. La verdad es que desde que salió nos dijo que le urge ya vernos que si siguió luchando fue por nosotros y bueno a nosotros ya nos urge que regrese él también ya quiere compartir aquí todo lo que hemos vivido todo lo que ha vivido él y pues ya empezar a reconectarse con el mundo. Antonio Mauri asegura que han acondicionado perfectamente la casa para que no corra peligro su papá. Pues más que nada cuidar el área alrededor de él y que bueno nosotros no salimos ni de la casa entonces tenemos aquí todo bien cuidado y nada y aquí en la casa él va a hacer sus rehabilitaciones físicas específicamente cuánto tarde no sé pero va tan rápido que yo no creo que tarde mucho yo creo que cada vez va a ser más fácil y va a poder hacer más cosas pero bueno nosotros muy emocionados de que lo pueda hacer aquí con nosotros que le ayudemos. Hace unas semanas Toño Mauri recibió un doble trasplante de pulmón y dicha experiencia podría quedar plasmada en una película documental que está entre sus planes. Pero pues sí nos gustaría usar la productora como un recurso para compartir un poco la experiencia y pues las muchas lecciones que hemos aprendido especialmente mi papá de todo esto y ver cómo ayudar a través de la productora y de estos proyectos entonces sí tenemos muchas ganas. Además entre los planes que desean retomar Toño Mauri y su hijo está contemplada la creación de la bioserie de Miguel Bosé. La serie de Miguel Bosé también sigue caminando todos nuestros proyectos la de mariachis y una película que vamos a hacer en España. Todas ahí van corriendo pero pues tomando todos los cuidados y todas las precauciones necesarias entonces pues no hay prisa lo queremos hacer bien bien cuidado y ahí va ahí va estamos muy emocionados este año y el que viene vamos a estar muy ocupados. Soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol. Qué bonito cerrar esta semana con tan bonitas noticias después de que estuvo sufriendo batallando mucho nuestro querido Toño Mauri le mandamos la mejor energía para que ahora en casa se recupera al 100%. Ay, sí, imagínate ocho meses de hospital cómo sales aunque ha tenido ánimo ha tenido actitud ya es amigo nos decía de todas las enfermeras de todos los doctores pues también te cansa si quieres estar en tu casa con los tuyos. Y qué padre que sea un caso de éxito porque nos informamos en la mañana sobre el fallecimiento de Rodrigo Mejía actor y esposo de la conductora Gaby Crasos que falleció a los 45 años también víctima de COVID entonces no sabemos hay que cuidarse familia por el amor de Dios. Ay, un beso cariñoso para Gaby Crasos que yo trabajé con ella varios años en un programa de videos entonces le mando un abrazo cariñoso. Así es. Ahí se lo estamos viendo en pantallas Gaby Crasos Rodrigo Mejía que en paz descanse y sus dos pequeños el mayor se llama Matías y Mateo. Ay, este COVID de este COVID ahorita regresamos. Charlitos, es viernes de Día Libre obviamente y Zahid nos trae una historia llena de amor fortaleza y esperanza. Así es mi querida Luisa fíjate que Don Juan es un vendedor de cacahuates que se despierta a diario con una sola motivación a ser feliz a su esposa que desgraciadamente está enferma pero bueno ¿te parece si los presentamos y los conocemos? Por favor, una historia hermosa. Son libres en esta ocasión el Día Libre se lo daremos a un señor que se ha ganado el corazón de mucha gente. ¿Quieres saber de qué se trata? Vámonos y chéquense este video. Yo necesito que me apoyen porque mi esposa le dio un paro a celebrar ya tiene más de dos años. A ver, ¿qué onda? ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal? O sea, me espantaste esa quinta. Es que dije ¿qué se andan robando? ¿Qué? No, 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 pues aquí apoyando al amigo chino pues compartiendo causa, ¿no? De la que está viviendo. Exactamente. ¿Qué opina, don Juan? ¿Cómo está? Ya se me anda durmiendo. No, es que él me está ayudando, me está apoyando. Exactamente. A ver, pero por los que no lo conocen cuéntenos usted a qué se dedica. Yo soy comerciante, vendedor de cacahuates. Aquí vendo la calle o la terminada. Pero usted no se deja vencer, hombre. No, claro que no. No me doy por vencido. Le sigo luchando. Yo le voy a comprar todos los cacahuates y los regalamos para que la gente disfrute de una botanona. estaría bien. Uno, nueve, veintisiete, dijo, ¿por qué no traje cien hoy, va? Ay, no, que no los vaya para churrar. ¿Y en tu época de juventud sí te gustaba Marilyn Monroe y todo eso? Me gustaba trabajar, más que nada. ¿Qué siente usted de todas las muestras de cariño que ha generado este video? Pues que se haya agradecido que me han apoyado de todo corazón. Que Dios los bendiga. Voy a degustarme, a ver qué tal. Mientras no seas el bombón asesino. Vamos a apostarlo de tus veintisiete cacahuates, ¿cómo ves? Estaría bien. Échale, échale. Y ahora sí, chino, directo al estrellato porque me dijeron que tú cantabas como Elvis Presley y que conquistabas muchas chamaconas. Bueno, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Eso. A ver, ¿a quién le dedicas esa canción? A mi esposa se la dedico de todo corazón. A ella que está ahorita en una cama, está mala. Te voy a dar la revancha porque me caíste re bien. Por cada gol que me metas, te voy a dar mil pesos, chino. Me parece perfecto. Estírale, gol, gol. ¡Vamos! ¡Eso! Ahora me desquité. Fíjate que del dinero que te quedé a deber, hay un pequeño detallito ahí, pero, mírate, tenemos un cassette de parchís que nos dijeron que te gustaba. Tenemos el disco de Pimpinela para que te des tus toques. Por tu gran actuación y tu canto, te ganaste un Oscar. Bien, chino. Ah, no es cierto, mira, aquí va lo prometido de deuda, chino. Mil, dos, tres, cuatro, y cinco mil, mi buen chino, pues ojalá con esto le puedas comprar medicinas a tu esposa y pues les alivian un poco, ¿no? Gracias, le agradezco su apoyo de todo corazón, que Dios los suscrique y que les des más. Pues ahora sí, vamos a darle que es mole de olla, ¿no? Sí, está bien, céntrale, carnal. Provechito, provecho. Y ahorita apostamos esos cinco en un solo gol, chino, ¿sale? ¡Ay, muy contento porque me ganó! Oleico, lo natural se nota, presenta. Vénganse para acá, a ver, he de confesar, nunca había visto el foro tan animado bailando, ¿por qué? ¿A qué se debe? Será que es cumpleaños, tenemos salud, viernes, energía, el cuerpo, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Bienvenida, Ingrid, tenemos unos camarontitos empanizados de coco. Seamos sinceros, a ver, ya viene el 14, pero para mí, Pau, se celebra el cariño y el amor todo el año y qué mejor con camarones que están con coco O con unas ostiones, también puede ser. Pero son muy caros, mami. Te voy a dar, te puedo dar un consejo y un tip. Para la gente que nos está viendo hoy viernes y sí, efectivamente, hay veces que el camarón no nos da en la economía, ¿qué crees? Cómpralo con cabeza y con toda su carcasa porque es más económico a comprarlo ya limpio. Entonces, ese sería un buen tip y se vale una vez al año. Órale, me la va. Vamos a arrancarnos. Manos de Talina Santas, Pau, manos santas y ahí en casa vamos a hacer estos camarones con un aceite que me gusta muchísimo. Dígate que es buenísimo. Voy a, de entrada compré ya camarón limpio, ¿no? Este camarón limpio trae las carcasas, la colita y ve la chulada, es un camarón azul que la verdad está precioso. Es que tú no sabes lo que hace la gente de Pitufo. Así lo pido, camarón limpio. Camarón limpio, bueno, con cabeza puede ser, estoy nada más incorporando las especias que tiene este aceite. ¿Qué aceite que tiene? Fíjate este aceite, Talina, me gusta mucho porque ya me evito picar un poco de ajo. Entonces, agrego este aceite y se lo voy a poner, puede ser unos 30 minutos antes y con esto es más que suficiente. Huele de bien rico, ¿no? Bien rico, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a dejar y con esto estamos del otro lado. ¿Me ayudas a hacer la salsa? Por supuesto. Apréndansela y Talina me va a ayudar ahorita en calistas. Charly no se ha separado más de un metro. No puede vivir sin nosotros. Porque es el primero que va a venir a comerse los camarones. Y también vamos a enseñarle a la gente cómo montar este platillo porque es bien rico. ¿A qué empiezo? Te voy a ir paso a paso. En casa vamos a empezar con la salsa, ¿sale? Mira, de poquito a poquito le voy a... Agrégale y vamos a saltear. Fíjate que este aceite está hecho de semillas de cártamo 100% naturales. Es un aceite que me gusta mucho porque es cardiosaludable y ya tiene un alto contenido en grasas buenas. Como verán, Pau está agregando cebolla, cebollita, lo que viene siendo. Te voy a pasar una cucharita. La chillona, diría Carlos Arena. Ándale. Con eso estamos muy bien. Jengibre. Jengibre. Sean sutiles con el jengibre porque perfuma mucho, Pau. Sensibles, o sea, una cucharadita. Exactamente. Cuidadosos también quise decir, más que la sensibilidad. Después le vamos a agregar, puede ser mango natural. Empieza el mango rico ya en la temporada de mayo. El bueno y el que es económico. Pero ya hay mango, manila y ataulfo, entonces lo podemos incorporar. Yo digo que puede ser mitad de nata, que también se vale, y mitad natural. Eso. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo? Y va a rendir mucho, va a estar buenísimo. Y el almíbar, bueno, hace la diferencia también. Le vamos a agregar la mitad. La mitad, ok. Y ya que dejamos que hierva, le vamos a incorporar una parte ácida, que no es una mermelada porque lleva, aparte que esto es una salsa, lleva cebolla, y le vamos a agregar la parte ácida, que es vinagre de manzana, una cucharadita. Aparte es muy sano, ¿no? El vinagre de manzana. exactamente. Sirve para muchas cosas. Para muchísimas cosas y le vamos a dejar hervir. Bueno, es más, tú que te cuidas un chorro, ¿para qué sirve? Yo sé, en la parte de la cocina, pero la salud, ¿qué te proporciona en crudo? Ah, pues no me hagas quedar mal, Ingrid, tú dime, ¿no? No, pues sí, yo creo que todos los cítricos o los ácidos naturales ayudan muchísimo esta astringencia para... ¿Para qué sirve, Porcher, el vinagre de manzana? ¿Para qué sirve, Luzma? El vinagre de manzana en crudo, en cucharadas, ¿Para cocinar? En cuerpo. También para ti. Quema grasa, es buenísimo también hasta cuando tienes gastritis, ¿eh? Ah, sí, pero en ayunas con agua calentita. vinagre, con agua tibia y como va. Ahí está, gracias Luzma, ya nos dijiste. Ándale, gracias Luzma, gracias por participar. Estamos haciendo la salsa y vamos a hacer los camarones, ¿me ayudas, Talina? Por favor. Voy a enseñar a hacer en casa uno y Talina me ayuda a hacer los demás. Ya están marinados, con un poquito de este aceite oleico y le vamos a poner harina primero por ambos lados. Yo de este lado ya tengo aceite a fritura profunda. Les recuerdo que oleico tiene un alto contenido de antioxidantes naturales como vitamina E, no es transgénico, es decir, que su semilla no ha sido modificada genéticamente y por ello es 100% natural y también ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina. Grasas buenas contenidas en oleico. Continuamos con la receta. Luego va el huevo. Ahora el huevo. Y ahí viene un tip ahí en casa para estos camarones que nos van a envolver de amor. Y de cariño. No, el mero 14. Eso va a preparar que yo digo que se salga todo el año. Y ahora va el coco. Vámonos. Ahí les va. La colita al huevo y del huevo van a darle una apretadita al coco. La cola, ¿por qué de fuera? Para que luzca y lo podamos agarrar de ahí. ¿Ya viste, Pasha? Entonces, siempre ahí en casa aprieten muy bien. Ya estaban marinados con antelación. Y de ahí, como están en mis manos, yo ya tengo unos hechos. Vamos a la fritura profunda. Pau, me regalas una cucharada, dos cucharadas de chipotle. Dos cucharadas. Me encanta el chile chipotle. Es bien rico, hace el contraste agridulce. Vamos a freírlos. Nunca dejen caer el producto porque si no podemos. Híjole. Eso sí sería un drama dejar caer el producto. Yo jamás lo dejo caer. Gracias. Qué linda, Talina. A ver, allá en casa, para cuidar, los niños no en fritura profunda, pero aquí dice, Pau, ¿cómo frío para no quemarme? No le hagan así, no lo dejen caer el producto. Entonces, de aquí a acá, y vean el color que está tomando el coco que ya está en fritura profunda. Así de rápido. La salsa que está haciendo Pau, voy a pasar aquí, Pau, me está quedando buenísima, no es por nada. Yo le agregaría, ¿qué crees? ¿Qué? Otra cucharadita de chipotle. Pero a Carlitos no le gusta el chile. ¿Podemos probar? Ya pueden probar. Estamos cortos de tiempo. Es más, ya estamos listos. Disfruten el fin de semana, abracen a los que tengan que abrazar y el amor lo puede todos, chicos. A ver, prueba Carlitos. Qué rica, Lidia. Gracias. Gracias, Palina. Nos vemos con San Antonio. Oleico, lo natural se nota. presentó. Dime la canción porque voy a cantar una canción muy especial para esta hermesa. Entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito. Ay, qué sabroso, muchachos. ¿Qué pasó, Ponchito? ¿Te quieres sentar en mis piernas? Siempre me pasa lo mismo. Siempre lo haces. Perdón. Él dice, pues aquí casual. No te culpo, mi rey, porque hoy es viernes sexolón. Sexolón, sabroso. Es del beso, el beso. Pero eso también tiene que ver con que me hayas sentado, mamá. Porque a lo mejor te quería sentar junto a mí. No, ¿verdad? Todavía no, todavía no. Fíjense que el día de hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante, bien sabroso, muchachos. ¿Qué onda con la química del beso? Para mí, creo que desde que estás con una pareja, la primera entrada o el primer approach es un buen beso. Pero el beso, lo aprendes, lo ensayas, ya lo traes. Está con nosotros Irene Moreno, sexóloga de cabecera aquí de Sal y el Sol. ¿Qué onda con el beso? ¡Bienvenida, gracias! Vamos, Salina, ¿cómo que se da solito el beso? Necesitas dárselo a alguien. No, no, se da solito la forma. Pero bueno, hay una parte instintiva. Sí, eso sí, hay que decirlo. ¿Por qué nos besamos en la boca? Qué loco, ¿no? Fíjate que empezamos por el acto de mamar. Es nuestra primera forma de ensayar para los besos, porque cuando tú succionas el pezón de mamá, es por eso tan importante la lactancia materna, estás también aprendiendo a mover todos los músculos que moverás en un beso profundo. Entonces, es reconectarte con esta parte de tu origen, de tu alimentación original. Pero puedes aprender a dar besos. Yo digo que ya lo traes, así como jugar algún deporte y decirte una facilidad. No, pero hay gente que besa fatado. Sí, la verdad que sí. Y por más que le den un curso que no creo que existan o no sé. Sí, los hay. ¿Qué? Sí, ¿es en serio? ¿Contra el espejo? Mira, hay maneras de aprender a besar. Por supuesto que el espejo... Hay dos tres tips muy buenos para besar a ese sabrosón. Yo lo que les quiero decir es que sí se puede, aparte que la limpieza, la higiene es básica, que tu boca huela bien, lavarte la lengua, porque hay gente que nada más se lava los dientes, la lengua, el paladar, raspar la lengua, quitar todo lo que pueda haber ahí. Es importantísimo. Este paso número uno. Tener bien hidratados los labios y la lengua. Entonces, tomar agüita, si sabes que vas a dar un buen beso, es importante. No se me está antojando. Y otra cosa, aflojar los músculos de la cara. A veces cuando vas a acercarte a alguien y hay tensión porque no sabes qué onda, entonces necesitas aflojar los músculos de la cara. Por eso te dicen afloja. Afloja. Eso es otra cosa. Ya puedes aflojar después otras partes del cuerpo. En lo que estamos aflojando y en lo que esto sucede, ¿qué activa en el cerebro? O sea, ¿qué se activa? ¿Qué segregamos? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Estás segregando neurotransmisores y hormonas. Por supuesto, mira, empezamos con el olfato. Cuando hay una química empieza por el olfato. Las seromonas de la otra persona entran a través de mi nariz y llegan hasta el cerebro y me dicen si esa persona y yo somos compatibles sexualmente. ¿De plano? Sí, claro, hay una información a nivel inconsciente. No tenemos claridad. ¿Es cuando sientes algo? Ahí empieza a haber este mariposeo y este deseo, esta necesidad. Incluso corporalmente tú haces hacia adelante el pecho porque lo que quieres es acercarte a la persona. Esto es una parte instintiva. Pero obviamente cuando empezamos a sentir tensión no sabemos cómo va a ser la respuesta de la otra persona. Bueno, aquí es donde puedes entrar ya en conexión con que aflojar los labios. Empiezas a producir oxitocina, empiezas a producir algunas otras hormonas como la dopamina que es la que te pone contento, relajado aquí. Feniletilamina. Feniletilamina. Todas las feniletilamina. Esa feniletilamina. Serotonina. Serotonina. Todas las hormonas del placer se producen cuando tenemos conexión. Incluso las empezamos a segregar cuando ya tenemos la cercanía. ¿Y sabes qué? La saliva, perdón, ¿está toda tu información genética? Yo quiero preguntarte si todas estas neuronas, hormonas, están conectadas en el beso con la región sur. Fíjate que las hormonas están, por supuesto, recorriendo todo tu cuerpo a través del torrente sanguíneo, pero lo que preguntas es interesantísimo, Talina. Puntos de nuestra boca, puntos de nuestra cara, están relacionados con puntos de nuestros genitales. ¿En serio? Por ejemplo, la parte superior del labio de las mujeres, la puntita, está relacionada con el clítoris y con el glande en el caso de los hombres. Y con la puntita, o sea, sí, exactamente. Si tú me deces arriba, tú me deces abajo. Exactamente. ¿Es en serio? Claro. Están conectados energéticamente y a través también de los nervios. Claro, claro. Entonces, bueno, terminales nerviosas de la boca están conectadas con terminales nerviosas de los genitales, tanto internos como externos. Entonces, claro, cuando hay un beso y hay conexión, hay una gran excitación. O sea, es el primer... Qué rico es el beso. Es delicioso. ¿Qué nos tenemos que hacer en un beso? O sea, ¿qué nos dirías? Jamás hagan en un beso esto. No empieces por sacar la lengua. O sea, imagínate. No, no, ¿qué pasó? Un eructo, un eructo. No, Paulina. Echame un flema. Pero me encantó. Eso es básico y eso es una regla. No puedes empezar sacando la lengua antes de tocar los labios. No, no, no. O sea, primero vas paso a paso los labios. Puedes incluso empezar besando también para hacer esto que llamamos la tensión sexual. Empezar, tú vas dirigiéndote a la boca, pero empiezas por el cuello, vas subiendo alrededor de los labios, la nariz, los cachetitos. Entonces, ya la gente dice, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Ya que empiezas a respirar como toro de Lidia, ¿no? Ajá. Tranquila. Ya. Ándale, así te vas poniendo. Entonces, poco a poco, labio con labio, vas abriendo ligeramente con la punta de tu lengua los labios de tu pareja, de la persona con la que estás, del oponente, que vas a hacerlo tu mejor aliado. Oye, pero entonces dime una cosa, cuando tienes un buen beso, sea como sea, de lengua, de no de lengua, que haya empezado como sea, si está padre para ti, es porque tienes química con esa persona. Totalmente. Porque a lo mejor alguien te puede dar un super beso y no tienes química y no te gusta. No sientes nada. Y es un gran besador, ¿no? Sí, sí, hay algo mágico, químico, instintivo, que te dice que esa persona y tú pueden tener una buena química sexual y evidentemente este es el puente hacia una relación sexual o incluso una relación amorosa, afectiva, a largo plazo. Es el puente. Ahí tú te das cuenta si hubo esa química o no la hubo. Pero bueno, a veces el primer beso no resulta tan bueno, hay que darle una segunda oportunidad. Sí, es cierto. Ahora, he tenido la experiencia de quizá tener parejas que no besan tan bien, pero que son súper hábiles en todo lo demás. Claro. ¿En serio? Por eso hay que darles la oportunidad. ¿Te lo agarrabas sin beso? Sí. No, no, no. Nada más no me beses. Nada más no el mejor beso de la vida, pero sexualmente súper bien. Pero fíjate, a lo mejor la técnica del beso no es tan buena, pero la sensación, la conexión a nivel químico y genital, como bien dijo Talina, puede estar presente y ahí dices, sí, sigo. Tiene que haber algo. Si de plano no se da, dices, bueno, seamos amigos y tomemos malteadas la próxima vez que nos veamos. Sí, por supuesto. Un beso de amor no se lo dan a cualquiera. ¿Estás esa, no? La española cuando besa... ¡Olé! Es que besa de verdad. Tiene muchísimas preguntas para ti y quiere darte... A ver, te va a aventar algunas. A ver, Kiri, Kiri, ¿qué tienes? Gracias, Pau. Dice, ¿cuáles son los besos para poder realmente sellar el amor este 14 de febrero? ¿Hay formas de besar sin tener un compromiso? Bueno, la verdad es que la gente está muy dudosa, pero también muy participativa en nuestro chat. Así que te invitamos, querida Irene, a que te quedes con nosotros para charlar un poquito con nuestro público después de la mesa. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Vente para acá. Te acompaño. ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Beso! 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 ¡Beso, amigos! Yo quiero recordarles que el año pasado el doctor Sánchez Galeana vino aquí y nos regaló varios apapachos, muchas cirugías para miopía y astigmatismo en etapa avanzada. Yo no sé si lo recuerdan. Pero ahora nos viene a presentar a una de las afortunadas. Su nombre, Viridiana Estrada, bienvenida. Y junto con el doctor Sánchez Galeana nos vienen a contar esta historia de éxito. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Viridiana, platícanos. Justo le estaba preguntando porque me cuentas que el 50% de tu vista la tenías completamente perdida. Así es. ¿Y cómo era vivir así para ti? Era vivir con mucha incertidumbre de no saber si quien estaba viendo a un metro y medio era conocido o no, no ver sus facciones. Las intenciones de la gente, obviamente, las leemos en la cara. Oye, ¿cómo fue que caíste en las manos santas del doctor? Pues ahorita estoy de home office y mi mamá también ve siempre el programa, entonces estábamos escuchándolo. Ah, por medio de eso el te enteraste. Sí, así es. Y pues ya vi la sección y mandé rápido mi mensaje por Instagram. Y sí, como enseguida me respondieron y me agendaron mi cita. Mira, ahí estamos viendo en pantalla el mensaje que le mandaste al doc. Sí, así es. ¡Guau! ¿Cuál fue el primer diagnóstico, doc, de Viridiana? Nos mandaron cientos de mensajes de personas que verdaderamente tienen dificultades para ver y Viridiana pues trabaja, es el único sostén económico de su casa, tiene una miopía y astigmatismo altos. Podemos hacer con la cámara una simulación de cómo se ve. ¿Cómo veía Viri? ¿Cómo veía Viri? Vamos a poner dos lentes y con estos simulamos cómo veía, lo borroso que se ve, ahí está. A ver. Así de borroso como están viendo en el fondo. Ajá. Es una persona que si ven se perdieron los rasgos de mi rostro, ¿no? No, no, no se ve nada, pura silmada. Se ve una mancha, digamos, de colores, ¿no? Exactamente. Entonces imagínate tener un lente de armazón para ver los lentes o tener una infección o tener una incapacidad de corregir tu visión, ser el único sustento en tu familia y tener todos estos problemas y bueno, pudimos tener la oportunidad de apoyarla con la cirugía, la operamos hace dos semanas. ¿Y en qué consiste esa cirugía? La cirugía se llama Smile. ¿Por qué Smile? ¿Qué es sonrisa en inglés? Es sonrisa en inglés, es por la pequeña extracción de un lentículo por una incisión pequeña. ¿Y es en forma de sonrisa? Esta incisión es en forma de sonrisa y es una incisión de dos milímetros. Con una cirugía como LASIK, que es la otra tecnología, se tiene que dividir a la córnea en dos y abrirla. Aquí no hay que abrir la córnea. Es una tecnología que manda millones de disparos de una mil billonésima de segundo. O sea, nada. No, nuestra mente no puede entender eso, doctor. Es inimaginable, es como un segundo en 100 años. Sí, claro. Es completamente inimaginable y eso crea un lentículo con toda la graduación del paciente y se puede extraer a través de la sonrisa de dos milímetros. Oye, y la sonrisa seguramente que también tenías, Viri, cuando abriste los ojos después de esa cirugía y literalmente volviste a ver. ¿Y ves el resultado luego, luego? Sí, sí, ya habían pasado como tres horas y yo ya veía más claro y al día siguiente que fui a consulta... ¿Pero qué le decías? ¡Mamá! Ya vi que tiene los dientes picados. Casi. Oye, ¿pero cómo cambió tu vida? O sea, sales de la cirugía y todo, empiezas a hacer tu vida normal y ¿en qué cambió? Porque cambió todo. Pues, sí te queda como la costumbre de estar así con los lentes, con el armazón, pero ya no dependes de ellos. O por ejemplo, si salgo, llego a salir a la calle, pues ya puedo ponerme mi careta y ya no tengo los lentes, la careta, Oye, límicamente andas de huevoca. Yo cuando me quito los lentes, veo exactamente como tú veías desgraciadamente. Pero este, te cambia hasta el carácter, ¿no? O sea, ves y todo lo ves bonito, o sea, cambia todo. Su seguridad. Sí, no puedes creer que sea tan claro sin lentes, o sea, es increíble. Oye, ¿y qué sientes por el doctor? Hay mucho, mucho, mucho agradecimiento, sin duda alguna, porque aparte, incluso en la operación, todo el tiempo me estuvo explicando qué me estaban haciendo, o sea, sí, se te quitan los nervios. Te llevó de la mano, te cuidó, te apapachó. ¿Te podemos dar un aplauso? idéntica del doctor. Por eso lo queremos tanto y lo admiramos. Muchas gracias. Felicidades. Vire. Más gente como ellos, mi querida Pau. Oye, bien dicen por ahí que los perros son los mejores amigos del hombre, yo estoy convencido de que precisamente son los seres vivos más fieles del mundo, pero tú, ¿cómo te llevas con el tuyo, por ejemplo, mi Pau? Fíjate que no fui educada para tener mascotas, nunca había tenido un perro, pasé una etapa complicada en mi vida y mis hijos llegaron con un perro a mi casa y te lo juro que ahí lo comprobé, lo amo, lo amo, o sea, es mi otro hijo. Qué bonito, y ahí miren qué muchachos, pues estrenamos sección, un aplauso, porque aquí los famosos nos van a compartir los mejores momentos así como Pau con sus mascotas y por qué se han convertido en amigos del alma. Veamos qué nos cuenta el clavadista Romel Pacheco y su grifón de Bruselas, o Chubi, se llama Chubi, qué bonito. Hola amigos de Sale el Sol, yo soy Romel Pacheco y les presento a Chubi, Chubi Pacheco y él es mi amigo del alma. Chubi Pacheco, ¿qué sientes? ¿Qué te sientes? Yo soy y yo procuro y colaboro con muchas asociaciones de adopción, de cuidar a los perritos, de que hay que darles una segunda familia, me rompió el alma y tuve que rescatarlo, tuve que rescatarlo, así que lo traje ese día, lo llevé a mi casa. ¿Qué significa el nombre de Chubi? Le puse así porque se parece a Chubaca, miren, si ustedes lo observan, se parece mucho a Chubaca el de Star Wars, de hecho, Chubaca es inspirado en un grifón de Bruselas como Chubilín, por eso viene Chubi y Pacheco, pues, obviamente por mí. Un momento inolvidable con este Puchunguis, pues, creo que han sido varios, han sido varios, pero sobre todo cuando han sido, cuando estoy un poquito triste o un poquito enfermito, Chubi siempre es mi compañero, se recarga en ti y sabes que tienes a un amigo fiel que siempre va a estar en las buenas y en las malas. Ay, esta historia me da pena contarla, pero Chubilín es un intrépido, es clavadista igual que su papá y un día se me aventó de la azotea, me descuidé, pasó muy cerca, de hecho, con una de las púas que estaba abajo, fue triste, fue duro, se le abrió un poquito la pancita, tiene una rajada en la pancita por las púas, se le rompió un dientecito y la verdad es que creí que a lo mejor pues, no la iba a librar, pero es un campeón, es un guerrero y aquí lo tenemos sano y salvo y la verdad es que se le ha rifado, nunca se ha dejado vencer. Saluda a toda la gente, despídete, agradeceles y también preséntales a tu nueva hermanita que se llama Pichan, eso, miren amigas míos, ella es adoptadita, es la hermanita de Chubilín, se llama Pichan, nos despedimos, Pichan, Lilo y yo y nos vemos en el siguiente video. gracias a todos mis amigos de Sale el Sol, pórtense bien, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Nos vemos! Nada me da más gusto, nada, 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 que recibir a una hermana que la vida me regaló, es una de las mejores actrices de México, a ella no la detiene nada, siempre está trabajando, entregada con todo su amor en los escenarios, pero todo es, sobre todo, es una muy querida amiga de muchos años y hermanas, hermanas, ella es Susana Alexander y me pongo de pie ante su talento, ay, tenemos historias tantas, ya sé que quieres ser reina porque eres reina del streaming y no sé qué. Sí, yo soy la reina del streaming. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que encontré que ese huequito que está ahí, ese es mi lugar, ya no es el teatro, ya no son los escenarios, ay, Susana, y no extra, me voy a hacer mi propia entrevista, y no extraña, señora. Niota, si quieren me voy, y luego, entonces, y no extrañas al público, no, no, Talina, porque en este momento nos están viendo todas esas cámaras donde yo crecí, a los siete años yo ya estaba viendo cámaras. Porque tu mamá, y déjenme decirles, fue la primera productora de televisión que tuvo México, doña Brígida Alexander que en paz descanse. Entonces, para mí, lo más normal es ver cámaras, y sé que detrás de que esas cámaras están miles de ojos, miles de, algunos millones, pero hay que ser modestas, miles de ojos viéndonos. Y entonces, el día de hoy vengo precisamente para esos miles de ojos que nos están viendo, para que me vean el 14, el 14 de febrero, yo tengo un espectáculo, porque yo tengo muchos espectáculos, eso es lo que pasa. No paras. No, pero yo ya los tenía hechos, y entonces, por ejemplo, me contrataban en Chincóncuaque el Alto, ¿verdad?, para el 14 de febrero, un solo lugar. En cambio, ahora, con el streaming, me voy hasta donde sea, a todo el mundo, a la gente, me van a ver en Estados Unidos, mi hijo que vive en Estados Unidos, mis amigos, a todo el mundo va. ¿Pero alguien te paga? No, yo soy mi propia productora, yo soy mi propia productora, no, nadie me paga, pero yo me lancé, dijo mi hijo, te admiro, mamita, porque tú siempre te arriesgas, y yo sí, pues soy mi propia productora, porque sé que mis productos, que paso al streaming, que lanzo y que pongo ahí, en boletia.com, para que sepas dónde es. ¿Cómo se llama? Boletia.com, es la más fácil de acceder, porque hay unas, que tienes que llamarle al vecino, para que te ayude, porque luego, a uno hasta preguntaban, ¿es usted robot? Y que le hablo a mi hermano Beto, que es físico, hombre inteligente, oye Beto, yo no puedo con esto, dice que soy robot, pues no soy robot, si eres robot, pícale ahí, digo, no soy robot, me tocó, voy a picarle, bueno, pues pícale tú, no sean, en este de boletia.com, no hay que picarle a nada, nada más vas poniendo tu nombre, tú eso, sacas tu tarjeta, pones en una tarjeta, te mandan, decía, ¿a qué hora? Y ya pones el nombre de tu, esa computadora, o bueno, tú no, esa, y te mandan ahí tu boleto, y ya, ah, pero ahí viene, ahí viene la cosa, yo no, no nada más me presento, a las seis de la tarde, y no, 48 horas, horas quiero que corra, eso pedía boletia, dije, yo quiero que mi producto, corra 48 horas, y ya pasó una vez, y ahora va a pasar otra vez, 48 horas, porque, ¿qué tal si el domingo, a las 14, no puedes a las seis de la tarde verlo? No, porque tienes compromiso, a las 11 de la noche, a la hora que te dé tu gana, y con tu telefonito, mira así en la cama, con una copita de vino, así como por acá, así, para pensar en el amor, y en el desamor, con poemas, mi vida, lo que tendremos que hacer tú y yo, sería contar nuestras historias de amor, en carne propia, no le pensas al micrófono, porque no le pego al micrófono, perdón, como yo, porque resulta, que la moral, tiene fecha de caducidad, no, déjame contarte, yo me acuerdo de una cosa de una vez, de una amiga tuya, que en Tijuana, muy linda, que en paz descanse, que bueno que la podemos, me emburrió muchísimo, Doris, Doris, que bueno que estamos recordando aquí, Doris, entonces, dijo, ay, pero es que ustedes, ay, dicen todo, cuentan todo, de todo, o sea que si te habías acostado, que si no te haya acostado, que si te haya gustado, que si no, pues es que no tenemos nada que esconder, pues nada, no tenemos nada que, ni con tus hijos, no, 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 ni con los míos, se saben mejor mi historia, ah, sí, sí, alguno que se le haya olvidado a uno, te acuerdas de aquel año, ya se me había hasta olvidado, de eso es que quieres olvidarlo, oye, cielo, pero mira, cuando tú eres joven, si le coqueteas a un señor, y aterrizas en el lecho con él, como debiera ser, como debiera ser, eres una prosti, cuando eres grande como nosotras, te cuentas del día que te acostaste con ese señor, cuando eras joven, todas las jóvenes van a decir, es una tipaza, fíjate lo que son los años, eso es lo bueno de cuando pasa el tiempo, fecha de calucidad la moral, es, puedes contarles todo, pues sí, y como ya no peligran, sus maridos, sí, ya nada, 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 entonces te dejan que vayas y coquetees, no, yo siempre les digo, por ejemplo, ay, qué guapos ustedes, etc., y les puedes coquetear, yo ven fascinada, yo también, ahora sí, me canta, digo, ay, lástima que no tengo 40 años menos, porque si no se, no se me escapaba, y así, le dije a mi productor el día que lo conocí, no, no, ese señor Tobar me cae muy bien, ya lo viste en persona, no lo he visto en persona, Andrés Tobar, ven acá para que te vea en persona, pero el hecho de que te hayan, que estés tú aquí, yo cuando supe, talita, mira lo que es el señor Tobar, ah, no, pues sí, mira la clase de monumento que es el señor Tobar, 40 años menos, y no se escapaba de estas dos mujeres, hasta, hasta trío, a la fecha, hasta trío, hasta trío, ¿verdad? organizábamos, un trío, ándale, lo platicamos con mi esposa, ya te parece que pensamos igual, la esposa la íbamos a dejar fuera, perdón, discúlpanos, nosotras tenemos bastante ocupación, ¿verdad? para hacerte feliz, estoy absolutamente convencido de eso, cuidado, cuidado, fuimos educadas para geishas, ¿sí o no? para así, ya no, para los hombres, mi todo, lo que hay, todos los hombres que han pasado en nuestras vidas, todos han sido felices, no lo dudo ni tantito, ¿verdad que no ha habido queja? ni devoluciones, no, ni devoluciones, yo feliz, bueno, bueno, espere, ¿cómo ves al precioso? no, no, he escuchado cosas muy bonitas, pero yo le quiero decir algo, lo más maravilloso es que usted haya traído esta mujer a la televisión, le voy a decir por qué, no, no, gratuitamente, bueno, en este programa, sale el sol, siempre si ustedes se han especializado en que tenga contenido, esta señora tiene todo el contenido, esta mujer, es una mujer con la que se puede hablar de todo, sí, pero de todo bien, y siempre buena onda, siempre tirado, siempre inteligente, y siempre asumiendo la vida con una alegría y un positivismo extraordinario, nosotros le agradecemos infinitamente que haya aceptado, porque nos ha venido a agregar tanto valor al programa a todo nivel, a nivel de producción, a nivel de contenido, a todo, entonces tenemos mucho que aprenderle, yo cuando vi quien estaba, yo tengo mucho que aprenderte a ti, te amo profundamente, con el permiso de Claudia, tiene esposa, no nos lo podemos llevar, no nos importa, ¿cuándo nos ha importado? nunca, nunca nos importó, pues si no le estábamos haciendo daño a la esposa, le estábamos haciendo un favor de quitarle ese alacrán de encima, no importa, oigan, bienvenidas, dimos mucha guerra, qué linda, nunca juntas, pero nos contábamos las historias, y era buenísimo, nos tienen que contar un día aquí las dos bien, con detalle, nos tienen que contar con detalle, pero no podemos decir nombres, pero fíjense que luego había unos, entonces decíamos, oye, ¿te acuerdas? no, no, deberíamos hacer el libro de usted, ¿quién es el who is who? de los galanes, que en esa época, y entonces usted ve a ese tal, no sirve para nada, bueno, había uno que le llamaban a la salsa katsu, ¿por qué? porque había que pegarle así para que se le saliera, oye, pues hagamos una sección ya con ustedes dos, cada vez a la semana, ¿cómo ven? ¿quieren? ya, órale, mi vida, del amor pasado, presente y futuro, mira, nos vimos, estamos en Tijuana, juntas, y había días, que amanecíamos, y no nos hablábamos en todo el día, así es nuestra amistad, ella se salía, veía el mar, se recluía, yo le respetaba su espacio, ella me lo respetaba a mí, llegando a Tijuana, su mamá, Brígida Alexander, llamó por teléfono, le dijo, ¿dónde vas? pero se lo dijo en judío, ¿cómo te dijo? ¿dónde vas? ¿dónde vas? mira, voy con mi amiga Talina, bueno, pero ya mi teléfono, no acababa yo ni de llegar, y me dice, suena el teléfono, esa es mi mamá, esa es mi mamá, preguntando si ya llegué, efectivamente, y no éramos tan jovencitas, frizábamos los 50, frizábamos, jovencitas, jovencitas, pero seguíamos mandando guerra, todavía, todavía, pero además esa amistad, creo que es algo de lo que hay que también, que platicar, por eso, pero déjeme decirle, voy a decirte, uno de los poemas que digo, un pedacito de los poemas que digo, en lo del 14 de febrero, de aquí hasta Ciro, muchachos, no se preocupen, déjeme decirle, por favor, entre un hombre y una mujer, pero esto que funciona para todo, entre una mujer y otra mujer, entre eso, para que entiendan ustedes, qué significa la relación de amistad, de verdadero amor, de verdadera amistad, entre un hombre, dice Vinicius de Moraes, gran poeta brasileño, entre un hombre y una mujer, debe existir algo más, que el amor y la carne, debe existir, un secreto acuerdo, una promesa de socorro, de comprensión, y de fidelidad a la vida. ¡Bravo! ¡Felicidad! ¡Bravo! Muchas gracias, pues bienvenidas ya. Vinicius de Moraes, es el creador de la chica de Ipanema. Continuamos en Tiulmal, en la colonia Jusco, de la alcaldía Coyoacán, aquí todo es una experiencia, desde tomar en nuestras manos, la taza, y llenarnos del calor humano, de este equipo, hasta sentarse en esta barra, y conversar con Diego, Diego quedamos con una gran incógnita, para revelar aquí en Sale el Sol, seguramente muchos han escuchado o leído, este nombre de Cold Brew, ¿qué es? ¿de qué se trata? El Cold Brew es una bebida, una extracción completamente en frío, nunca pasa por agua caliente, el café se infusiona, desde un día antes, hay unas personas, que lo dejan de 12 a 24 horas. Lo bueno es que lo vamos a ver en tiempo de televisión. Y aquí está nuestro Cold Brew, un café que estuvo infusionando en frío, desde ayer, mucho más de 12 horas, Diego, y ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso, es filtrarlo, para quitarle este color turbio, lo pasamos por un filtro de papel, para quitar el exceso de sedimento, se puede tomar solo en las rocas, o el mezclador que tú quieras. Diego está ansioso de saber mi opinión, y por supuesto que les voy a compartir, ¿a qué sabe? Es totalmente distinto a cualquier café que hayan probado, en esencia sigue siendo un café, en combinación con la temperatura totalmente distinta, y con lo refrescante de las frutas, la verdad, tienen que probar este Cold Brew, transformado en distintas preparaciones, y para despedir, Guillermo, por favor, Jess, todos saludamos a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca, a Veracruz, a tu papá, allá en la siembra, que seguramente nos está viendo, y será hasta pronto. Muchas gracias, amigo, oigan, familia, este día, 12 de febrero, inicia el Año Nuevo Chino, esta es la celebración más significativa de este país asiático, bueno, este 2021 será el Año del Buey, un año que se caracteriza por el trabajo duro, y las relaciones familiares, qué bonito, pero bueno, para conocer más sobre esta celebración, nos acompaña, ¿quién creen, muchachos? ¿Quién? Eduardo Narváez, ¡Hola! ¡Muchas gracias, amigo! Muchas gracias, amigo, gracias, Paulina, muchas gracias, Andrés, gracias. Un placer que estés con nosotros, has estado todos los años, pero bueno, ahora no es decepción. Hijo, pues ahora va a ser virtual, como siempre, Plaza de las Estrellas, trata de acercar esta cultura china, porque nos lo pide el público, en verdad que es un evento que hacemos cada año con gran auditorio, con gran jale, la gente va, se llena de esta ceremonia, y la verdad que ahora va a ser diferente. Ahora es diferente, claro. Pero a través de esta plataforma queremos que nos platiques del año chino, por favor, platicanos este año, ¿qué viene? ¿Cuál es el animal? Sí, bueno, bueno, es el buey de metal, que es el trabajo, la resistencia, la constancia, y bien apunta todo, que va a ser un año como más estable, ya lo merecíamos, entonces... Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo. lo familiar está padrísimo, la unión familiar y todo eso. La unión familiar, por supuesto, va a ser la constancia y la estabilidad que pinta para este año. Vamos a tener el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener, nos vamos a conectar, ojalá que se conecten con nosotros, a través de Facebook Live, que es plazagalerías.mx, y el maestro Pemberg va a dar esta plática, va a estar muy al pendiente de todas las observaciones que le hagan, va a dar el significado de lo que podemos llevar más bien a cabo durante este año, no nos debemos vestir ni de negro ni de blanco, porque para los chinos es luto, entonces hay que vestirse de rojo, hay que llevar algo rojo. perdóname, está padrísimo, porque todo esto que vamos a poder ver, ahora sí que por el Facebook, donde nos dices, está padre, porque desde la casa entonces nos vamos a poder vestir, seguir haciendo la ceremonia como si lo hiciéramos en vivo. Por supuesto, y les recomiendo, Charlie, que pongan semillas, que tengan semillas, monedas, dulces, flores. Este año también, es muy bondadoso, este año hay que procurar a los niños y a los ancianos, darles un dinerito, darles dulces, eso es como la cultura china te lo recomienda, entonces es como un gesto de bondad. Qué bonito. Oye, un gesto de bondad también sería que nos mostraras lo que hace este hermoso dragón, por supuesto. vamos a tener más tarde desde Plaza de las Trillas, transmisión especial, vamos a tener a los dos leones chinos, que también es el dragón, y vamos a tener también los tambores, la música, así que se tienen que conectar, por favor, se tienen que conectar a plazagalerias.mx, por supuesto. Vamos a ver y escuchar, muchachos. Vamos a verlos. Gracias. Gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Fábila querida, gracias por habernos acompañado y cerrar la semana con nosotros. Recuerde, hagamos el amor y no la guerra. Feliz 14 de febrero. Nos vemos el lunes aquí en Jalenzón. Adiós.